en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo se enciende una moto carburada algunos dirán y de qué sirve es súper básico pero hay gente que está recién empezando en las motos y eso créanme que les va a ayudar bastante aquí está la onda Invicta CV150 este es una moto año 2012 como ya han visto los que siguen el canal y con ella les voy a mostrar cómo encender una moto carburada bueno las Honda normalmente tienen el abogador o chupete acá esta moto tiene harto accesorio pero este el abogador o chupete ya hay motos de otras marcas que traen lo traen por acá traen una palanquita que uno la sube o la baja después como bonus track les voy a explicar que lo que esto es una moto carburada procedamos primero que todo damos contacto ponemos el abogador de esta posición lo bajamos y damos contacto ustedes se fijan la moto no quiere partir a la primera ahí va a partir y va a acelerar fíjense en el tacuómetro en este caso particular hay que tratar que la moto quede como en 4.000 4.500 RPM miren que se caliente un poco esperamos unos segundos unos 10 20 segundos que quede estable en una revolución y una vez que esta medio estable voy a sacar el abogador la moto aún no se supone que esta caliente se van a fijar lo que va a ocurrir la moto queda regulando a más de 1.000 RPM en este caso podría estar en 1.500 y puede que se llegue a apagar veamos si se apaga tiene toda la cara de querer apagarse cuando la aguja baje de los 1.000 es muy probable que la moto se apague en este caso no se apagó pero la voy a acelerar y veamos que ocurre esto se usa generalmente cuando la moto está fría o la primera partida que uno hace en la mañana siempre es con el abogador puerto ahora si ustedes van a un viaje en altura y no pueden prender la moto el consejo es que también activen el abogador lo voy a bajar ¿y qué va a pasar? esa es la función del abogador estupendo ¿ya? yo lo desactivo o le voy bajando la... no lo desactivo totalmente y van a ver que queda en 1.500 lo desactivo completamente y queda en lo que ya habíamos visto ahora como bonus track les voy a explicar en qué consiste esa llavecita que les mostré hace un momento bueno, esta llave que está acá voy a apagar la moto esta llave que está acá tiene tres posiciones ON hacia arriba en el caso de esta onda OFF que es apagado y RES abajo que es reserva ahora, ¿para qué sirve esto? les voy a explicar cuando ustedes van a tener la moto detenida mucho tiempo o no la sacan generalmente el manual dice que corten la bencina porque esta es la llave del paso de la bencina entonces si ustedes no quieren gastar o la van a guardar pónganlo en la posición OFF y van a cerrar el paso de la bencina normalmente o sea, lo que hay que hacer para que ande es ponerlo en ON y con ON van a tener el paso de la bencina libre y evidentemente su moto va a funcionar pero ¿qué pasa si les queda muy poca bencina? van en ruta y se les acabó la bencina estos estanques de las motos carburadas con las inyectadas nunca las dejen sin bencina porque van a echar a perder la bomba de bencina pero en este caso particular esta moto tiene alrededor de 2 litros de reserva es un estanque de 12 litros y debe tener unos 2 litros de reserva entonces si a ustedes se les acabó la bencina y la moto se paró lo que pueden hacer es bajar esta esta llave girarla y ponerla en posición de reserva y ahí van a tener aproximadamente 2 litros para continuar su camino y puedan llegar a un lugar donde puedan digamos encontrar combustible ojo hay personas que han activado la reserva la dejan ahí en esta moto como ejemplo en la posición hacia abajo resulta que llegan a una estación de gasolina de benzina como ustedes le quieran decir o como le digan en su país y resulta que se les olvida devolverla a esta posición ¿qué ocurre? si se gasta en el estanque y no la volvieron a la posición ON no van a tener reserva por lo tanto tienen que siempre recordar que esta llave hay que girarla la reserva siempre déjenla como una como un elemento de emergencia por decirlo ¿ya? siempre en ON cuando quieran cortar la benzina en OFF y en el caso que la benzina se haya acabado recién girarla hacia abajo no lo mantengan así por su seguridad si es que andan harto y no hay donde poner combustible siempre tengan ese cuidado veamos si la moto veamos si la moto parte ahora después de un ratito que la apague veamos si quedó bien caliente o no ya aquí estamos le damos contacto el chupete o ahogador no está activado y vamos a ver si parte ¿sí? partió partió que bueno ya amigos que estén bien si les gustó el video suscríbanse denle like y bueno todo eso que ayudan bastante chau chau chau